No me dejes a la silla A lo que hago a la tristeza Y saco sobre mi pecho Con sobre tu samba baila No me dejes a la ruta Venjate lo que te cuesta Buscando la paz Y me dejes a la regla Solo 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 Con la mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba De la parte de mi pecho De mi querida y de mi temor Que me abandonaste Y me quedaste con mi dolor De la parte de mi pecho De mi querida y de mi temor Te abandonaste y te llegaste con mi dolor Y tú no sabes querer Y me dejes a la llora Que me limpia tus dedos Que me perdiste y te llegaste con mi amor Y sin ti te llegaste con mi dolor Y sin ti te llegaste con mi dolor Y sin ti te llegaste con mi amor ¡Aplausos! ¡Aplausos!